Teleradio Maratón, el seminario necesita de ti. Colabora con nuestro seminario. Son más de 400 jóvenes, niños, adolescentes, adultos que vivimos allí en el seminario y necesitamos de tu colaboración. Este viernes 13 de mayo en las instalaciones de la Catedral de San Cristóbal. Ven y colabora. El seminario necesita de ti. ¡Gracias!